Muy buenas noches amables televidentes en esta una nueva edición más de su tele informativo Tele Sur Central Noticias. Bueno, agradeciendo una vez más a los propietarios de este canal. Tenemos problemas con el audio. A los propietarios de la empresa de Cable Club o el grupo LAN, quienes el día de hoy también nos han llamado a través de la línea telefónica y nos vienen felicitando por el trabajo que se viene realizando aquí en la provincia de Cámaná a través de la empresa Tele Sur. Bueno, rápidamente vamos a la información y de carácter regional y la Contraloría de la República pues solicita una intervención del doctor Juan Manuel Guillén Benavides debido pues a los problemas que se vienen suscitando con respecto a la investigación de la carretera Arequipa-La Joya. Después de las presuntas irregularidades en la construcción de la autopista Arequipa-La Joya denunciadas por la República meses atrás y replicadas en el último domingo en un medio televisivo, el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides tendrá que asistir a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. El parlamentario Vicente Ceballos Salinas, presidente de esta comisión, manifestó que en la segunda o tercera semana de junio Guillén deberá asistir a la sesión ordinaria del grupo fiscalizador. De lo contrario podría ser citado de grado o fuerza, la decisión se tomó el día de ayer. En cuestión de tiempo para que el presidente regional de Arequipa manifieste sus descargos por las acusaciones en su contra. La comisión ingresó en una etapa de indagatoria sobre la construcción de la carretera Arequipa-La Joya que puede durar un mes. Después de este tiempo emitirán un informe preliminar si encuentran indicios fehacientes de corrupción. Pedirán al pleno del Congreso para que se atribuya facultades a la comisión investigadora. El resultado podría ser denunciados penalmente por delitos de colusión. El asesor del gobierno regional Miguel Ocharán y otros funcionarios directamente responsables en la obra también pueden ser llamados por la comisión. Hace un mes pedimos información al gobierno regional por la autopista. Recién hoy nos llegó. A raíz de las denuncias se conoció que la Contraloría General de la República tiene la intención de congelar las cuentas del gobierno regional de Arequipa pero aún no emitió un documento formal. Antes de tomar esta medida, según Jorge Luis Aguilar, gerente general del gobierno regional, la Contraloría tendrá que explicarles bajo qué razones drásticas toman esa decisión. En la administración pública las decisiones se aprueban con resoluciones. Estas deben tener considerandos de orden constitucional y legal. Además, el gerente mencionó que en todas las visitas del ente fiscalizador se les entregó toda la documentación solicitada. No entiendo por qué nos amenazarían con congelar las cuentas. Por su parte, el vicepresidente regional Walter Aguirre está convencido de que hay mucho por investigar dentro de la ejecución del primer tramo de la autopista Arequipa-La Joya y el retraso del segundo. Manifestó que hace tiempo se debió terminar la vía y que consideró que el presidente Juan Manuel Guillén Benavides está mal asesorado. Se han ejecutado 14 kilómetros de la vía en el primer tramo, que en estos momentos no conducen a ningún lado, más aún sabiendo que no había dinero para el segundo componente. Es necesario, dijo Aguirre. Según Jack López, la mencionada carretera es gestionada por el diseño del puente, además que el consorcio español encargado del estudio de factibilidad separó dinero para pagar presuntas coimas, entre otras denuncias. Bueno, seguimos con más notas de carácter nacional y la huelga de los médicos continúa, pues, y el MinSA el día de hoy ha convocado a una reunión a los médicos, pues, del Perú, a fin de dar una pronta solución a este problema que ya son muchos días de huelga y los perjudicados en este caso son los usuarios. El Ministerio de Salud convocó a la Federación Médica Peruana a reunirse hoy martes en el despacho municipal y poner fin a la huelga que está perjudicando a quienes asisten a los establecimientos de salud. La convocatoria se realizó a través de la unidad de diálogo y concertación del Ministerio y está programada para las cuatro de la tarde, indicaron bolseros del portafolio. El aviso discursó en horas de la tarde el oficio número 024 dirigido a Jesús Bonilla Yaranga, presidente de la Federación Médica Peruana, reiterando la invitación a continuar con las reuniones sostenidas en la mesa, con el ánimo de encontrar una agenda concordada de trabajo que conlleve al levantamiento de la huelga iniciada el 13 de mayo último. El MinSA indicó que espera desarrollar y concretar dicha agenda de trabajo en condiciones de paz laboral y social. Como se recuerda a los médicos de MinSA y Salud y en tres semanas de huelga indefinida, estos últimos llegaron a un acuerdo con el Instituto Nacional de Médicos del Seguro Social y aprobaron la propuesta de nueve escalas a la idea hecha por las autoridades. Bueno, antes de ir a la primera pausa comercial, vamos a darles a conocer el oficio que nos hace llegar en esta ocasión la Municipalidad Distrital de Nicolás de Pérola sobre el proceso de presupuesto participativo multianual y por resultados para el año 2015. ya se viene dando la convocatoria para las diferentes reuniones o talleres que se van a realizar en esta Municipalidad. La convocatoria de inscripción de agentes participantes ya se ha iniciado desde el 28 de mayo hasta este próximo 5 de junio. se va a tener la inscripción de los participantes. Asimismo, el proceso de verificación de información y observaciones a la inscripción de agentes participantes también se viene dando desde el 28 de mayo hasta el 5 de junio. La publicación de agentes acreditados se dará entre los días 5 y 6 de junio. El taller central de capacitación se va a realizar el día 6 de junio. El taller diagnóstico e identificación de problemas con los agentes participantes también se realizará el día 13 de junio. Y el taller central de priorización de proyectos, formalización de acuerdos y rendición de cuentas se estará llevando a cabo el 20 de junio. Esta es la convocatoria que realiza la Municipalidad Distrital de Nicolás de Pérola con respecto al presupuesto del taller participativo para el año 2015. Vamos rápido a la pausa comercial para continuar con más información ya de carácter local. Porque Cabana lo quiso, ahora estaremos presentes en los grandes acontecimientos que arranca historia. Tele Sur Canal 8 Agrícola Yancabal les ofrece al agricultor de Camaná productos de calidad como herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes, abonos foliares, semillas. Además les ofrecemos el asesoramiento técnico agropecuario totalmente gratis con el ingeniero Humberto Prado, el popular primito. Somos expertos en nutrición vegetal. La atención es de lunes a domingos y feriados. Ubícanos en la avenida Mariscal Castilla número 197-A Agrícola Yancabal. De la mano con el agricultor de Camaná. Minsa presenta Los Sanitos. Hoy, con amor y cuidado, vencemos la neumonía. Mira, mira lo que le compré a Rosita. Ahora sí, bien abrigadita, nunca le darán neumonía. Está linda, amor. Pero con el abrigo, no evitaremos la neumonía. Hay que darles leche materna, alimentos que los hagan crecer fuertes y sanos. Y además, debemos vacunarlos. Lleva a tu bebé a sus controles y así lo proteques de la neumonía. Cuidando siempre la salud. Y con mucho amor, estamos sanitos. Adquiere tu lote de terreno ya en Residencial Fernández y goza de una excelente ubicación. No pierdas esta oportunidad. 55 lotes en esta primera etapa. Con buena ubicación, zona exclusiva y segura. Precios cómodos y con facilidades de pago. Contamos con luz, agua, desagüe, pistas, veredas y áreas verdes. Lotes desde 200 metros cuadrados a 4 minutos de la Plaza de Camaná. Ubícanos en la Avenida Celso Fernández, vía Habita La Pampa. Mayor información, llamar al RPC 9593-7587-3 o al 9589-50-911, Residencial Fernández. Farmacia San Luis, del químico farmacéutico Yamil Vázquez Zúñiga. Le brindamos la atención personalizada a nuestros clientes. Además, les ofrecemos la venta de perfumería y medicamentos en general. Usted nos puede ubicar en la Avenida Lima, número 514, frente al Hospital de Camaná. O llámenos al teléfono 571454. Farmacia San Luis, calidad a tu alcance. 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 Bueno, seguimos con la información aquí en Tele Sur Central Noticias Canal 8. Vamos con la información de carácter local. Este último domingo se desarrolló la juramentación de los miembros del Jurado Nacional Electoral Especial. Esto se llevó a cabo a partir de las 12 del mediodía con la presencia de la Fiscalía y asimismo otros miembros más. Veamos la nota. Este último domingo se desarrolló la juramentación de los miembros especiales del Jurado Nacional Especial de nuestra provincia de Camaná. La ceremonia se desarrolló dentro de las instalaciones de la sede del Jurado Nacional Especial. Para mí, muy grato por la ciudad de Camaná, a quien tuve el honor de servirle en la sala mixta de Camaná el año 2009-2010. Esta vez para asumir la función de presidente en el Jurado de Especiales de Elecciones. Con cuya finalidad a mí me corresponde tomar el juramento de la doctora Deysia Milagros Valencia Carnero, representante del Ministerio Público, para este jurado de elecciones. Doctora Deysia Milagros Valencia Carnero, ¿promete cumplir fielmente las funciones que se le ha encomendado para este Jurado Especial de Elecciones de la Ciudad de Camaná? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que Dios os premie, de lo contrario de más, de la ciudadanía es el mismo. De esta manera, el doctor José Luis Yucra Quispe, quien es el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones Especial de nuestra provincia de Camaná, realizó la juramentación de los dos miembros que también estarían acompañando en esta dependencia. Para ser miembro del Jurado Especial de Elecciones de la Ciudad de Camaná, Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios os premie, y a los ciudadanos de la ciudad de Camaná, vos lo premien de lo contrario, os deman. En este caso, el señor gobernador de la provincia de Camaná, y el representante de la División Policial de Camaná, a quien agradezco mucho por haber concluido este acto, de igual forma personal que integrará el Instituto de Elecciones de Elecciones, y esperamos cumplir a cada día nuestras funciones en el tiempo que dure en este proceso electoral, y para que a función hemos sido designados, y al igual que lo hemos hecho y anteriormente con la doctora Deysi, con quien tuve la oportunidad de trabajar anteriormente, en los años 2009-2010, esperamos cumplir esta vez también nuevamente a cabalidad para beneficio de la ciudad de Camaná, y por ende, contribuir en el desarrollo de la democracia para la cual se nos ha designado. Muchísimas gracias por su presencia, por consiguiente declaro instalado el Instituto de Elecciones de la Ciudad de Camaná. Secretaría del Instituto de Electoral del Instituto Electoral de Camaná. Sí. Si así lo hiciera, que Dios os premie, y los ciudadanos de la Ciudad de Camaná, los premios de los voluntarios de mano. Bueno, esta es la labor que viene cumpliendo, pues, hemos venido cumpliendo a través de traerle la información a todos ustedes, y cumpliendo, pues, con la labor informativa. También conversamos con el doctor José Luis Yuca Crispe, quien es el nuevo presidente del Jurado Nacional Electoral Especial. Hemos venido a la Ciudad de Camaná a cumplir con el encargo que se nos ha hecho. En mi caso especial, de parte de la Sala Plena de la Corte Supreta de Camaná, después de, pues, desde el año 2009, yo pienso que tuve la satisfacción de venir a trabajar a la ciudad de Camaná, una ciudad muy emocionada y acogedora, y esta vez ha cumplido una labor ciertamente diferente a la jurisdiccional, pero con el mismo ánimo que lo hice anteriormente. Me agrada mucho haber venido a volver a Camaná. Para que la población conozca algo del doctor José Luis Yuca, ¿cuál es el que nos podría contar de su opinión? Soy juez desde el año 2002, al inicio como juez mixto del módulo básico de Popper Pata. En el año 2009 fui designado, hace días, el superior, para ser juez superior titular, y desde el año 2009, cuando asumía que la prisión, lo primero que, como la Corte Supreta de Camaná, es el que viniera a Camaná. Y así lo hice, y estuve aquí un buen tiempo en Camaná, cumplí con el deber recomendado, y ciertamente me fui, con el deber cumplir ese derecho. Ahora volviendo nuevamente a Camaná, es el otro deber, ciertamente de mí. ¿Buenas experiencias de la provincia de Camaná? Sí, yo no tengo ninguna que sea la ciudad de Camaná, al contrario, estoy muy agradecido del tiempo que estuve aquí, me aboqué a cumplir con el deber, y así lo hice, ¿no? Y esta vez espero hacerlo. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Se debe cumplir ya una de tu pie, la instalación de la cura de la Torre de Especial aquí en la provincia. Estamos iniciando el día de hoy, lo que se avecina es una capacitación que dan las variaciones en los barrios del día lunes, de igual forma a los miembros de la cura especial, y también del personal. Estamos en un inicio y a implementar este curado, con todo el mobiliario que entiendo que está veniendo desde la ciudad de Lima. ¿Se cuenta ya con el personal y dónde en total podrían trabajar? Aún no, tenemos ya un personal mínimo, que fue designado por el Jurado Nacional de Elecciones, que ya tenemos una secretaria, tenemos un personal de apoyo, un personal de informática, un personal que tiene que ver con el tema de los gastos, recursos humanos, con vigilancia local, por supuesto, alquilado todo esto, evidentemente, desde la ciudad de Lima. Nosotros el día de hoy estamos instalando con este personal. Entendemos de que más adelante, como le vaya generándose la necesidad de atender el servicio, en este caso electoral, se va a ir implementando y ampliando el personal. Doctor, hablando ya netamente del labor del Jurado de la Policía de Cámaras, muchos alcaldes se han licitado a la Policía de Cámaras, a la reelección, pero vemos que en tiempo electoral estaría prohibida la publicidad estatal, pero aquí habría tal la razón, o sea, una violación tremenda de esa situación. ¿Qué hacía hacer el jurado? Como ya dije al inicio, yo he venido a cumplir un deber, y eso es lo que voy a hacer. O sea, yo tendré que, como mis colegas, conformarles a la encomienda que se me ha hecho, a mis colegas, a la plena de la Policía de la Sociedad de la Equipa, yo vengo a cumplir un deber. Y eso, mi vida y mi hoja, quienes me conocen, saben que estoy a postular cumplir mi deber. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Qué llamaría usted a la Fundación de Caronardo? Diría que la ciudad de Cámaras debe tener la certeza de que en temas electorales, bueno, por lo menos yo haré la labor que me corresponde. Y en ese sentido debe estar tranquila, de que sin importar, digamos, llamémosle así, como estoy acostumbrado a hacer en mi función, yo administraré la Policía Electoral con el apoyo del interés del Estado, conforme observando las normas electorales y todo lo que tenga que realizar. ¿Qué llamaría, la Policía, ya? ¿Qué llamaría? ¿Qué llamaría? Bueno, entiendo de que hay un tema electoral y cada uno, por lo que vaya ocurriendo las incidencias, vamos a ir cumpliendo, bueno, yo lo que dije hace un momento, debería cumplir un deber. Cumpliré con el deber y contribuiré con lo que corresponde, con el encargo que este proceso electoral a contribuir con la democracia, que es el tema fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Quien solicitó, pues, el apoyo a los efectivos policiales, ya que en momentos de emergencias, bueno, el tumulto siempre de la gente obstaculiza la llegada de los, de las ambulancias o también, pues, hay personas que aprovechan el momento para sustraer algo de lo ajeno en estas oportunidades. Escuchemos la entrevista. El director de la red de salud, Cabaná Carabelí, manifestó, pues, el apoyo por parte de la Policía Nacional del Perú para que en momentos que ocurran diferentes accidentes de tránsito puedan, pues, brindar la seguridad respectiva al no socomio, ya que algunas personas aprovechan este momento para sustraer, pues, cosas de lo ajeno en dicho hospital. Después, el problema es también, de repente, un poco de ayuda de parte de la policía, al ingreso había un caos total. En el segundo asiento. Sí, en el segundo asiento. La gente es inconsciente, quieren mirar la persona que está herido y todo el mundo ahí no ha venido a la cámara. Y también hemos tenido que, estamos evaluando recién qué cosa nos falta. Porque hay gente que se entra en ese momento para sustraer cosas. No sé si a los heridos habrá sido o a nosotros mismos, porque siempre se pierden nuestras cosas, ¿no? Se levanta la huelga, vamos a hacer una reunión de todos los trabajadores para decir en qué hemos fallado, cuál debemos corregir, cuál es más operativo. Vamos a ponerles mejor, ¿no? Cada quien, por ejemplo, yo estoy pensando, asignarles cada ambiente, por ejemplo, a un determinado médico. Entonces, ya está la enfermera, el técnico, hay tres personas que estén esperando. Con respecto a la huelga médica, el director de la red de salud manifestó, pues, que los médicos vienen trabajando a pesar de dicha huelga internamente y en los casos de emergencia que se puedan producir en último momento. Asimismo, felicitó, pues, a los 18 médicos que a través de, a pesar de estar en una huelga médica, estuvieron presentes en el momento de atender la emergencia de los accidentes producidos en los últimos días. Si bien es cierto que no se está atendiendo ese consultor externo, ¿no? Pero también hay que ver que los médicos siguen trabajando, están atendiendo emergencia, están operando, están atendiendo parto igualito, estamos, ¿no?, trabajando. Y yo celebro de esa manera, porque esa noche, por ejemplo, me dijeron, yo no estoy de huelga y todo el mundo bien y bien. Sí, es loco mucho. Todo. Es un... Como le digo, no, nunca. Yo he sido cinco años, seis años que estoy acá en este, en este pueblo de Caminá. Y algunas veces hemos tenido accidentes también, pero siempre hemos estado entre cuatro o cinco médicos nomás. Ahora no. Dieciocho médicos ahí están. Yo le hice con el fin de felicitarlos, ¿no? Le hice tomar la nota, ¿no? Y ahí están los dieciocho médicos que hemos encontrado. Y así que hay que felicitarlos con el fin en esto, decirles muchas gracias de parte del pueblo de Caminá, su respuesta, su sensibilidad social, ¿no? Porque a pesar de que han estado en esto, todos han venido. No solamente ellos, estaban enfermeras, odontólogos, técnicos, todos han venido, ¿no? Todos han acudido. Hemos estado una gran cantidad de acá, ¿no? Trabajando esa noche. Y el otro día también, ¿no? En el anterior accidente. El director de la red de salud, Cabaná Carabelí, manifestó, pues, el apoyo por parte de la Policía Nacional del Perú para que en momentos que ocurran diferentes accidentes de tránsito puedan, pues, brindar la seguridad respectiva al nosocomio, ya que algunas personas aprovechan este momento para sustraer, pues, cosas de lo ajeno en dicho hospital. Entonces, hemos obtenido la cantidad de 2 millones 57 mil soles para equipamiento, como ningún otro establecimiento de Arequipo. Ni Honorio Delgado, ni Goinecho, nadie tiene ese presupuesto, ¿ya? Debido a que, fundamentalmente, el año pasado se trabajó, Eso, ¿no? y el gobierno no nos puede negar lo que nosotros necesitamos, ¿no? El gobierno te recorta cuando tú no tienes capacidad de gasto ni un gasto adecuado, ¿no? Entonces te dicen, no, has gastado mal tú y no te puedo dar. Creo que de eso no ha sido de nosotros, ¿no? El año pasado se ha tratado de ser, por lo menos los últimos meses, se ha tratado de trabajar de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, el premio es esto, ¿no? Que vamos a tener esa cantidad de dinero para poder comprar. Ya lo hemos proyectado, ya lo hemos planificado, ya está en Lima, ya está a puerta de salir a concurso. Ya lo estamos haciendo, ya, esas cosas, ya lo estamos haciendo, si no, por la huelga no lo sacamos. Bueno, seguimos con la información, bueno, vamos a ir a una pausa comercial para continuar con más información, pero antes vamos a dar a conocer la invitación que nos hace llegar la Municipalidad Distrital de Nicolás de Pérola en celebración, pues, por conmemorarse el Día de la Bandera, acto que se realizará en la plaza principal de nuestro distrito el día 5 de junio del presente mes. En esa fecha se estará realizando, pues, según el programa que nos han detallado acá, se estará iniciando a partir de las 10 de la mañana con la Misa Tedeo en la Iglesia del Señor de la Buena Esperanza a las 10.45 emplazamiento de escoltas, 11 de la mañana paseo de la bandera, 11.15 revisión de escoltas, 11.25 traslado de los símbolos patrios, 11.30 y examiento del pavión nacional de la bandera de Camaná y la bandera del distrito. Luego, a las 12 del mediodía, la juramentación y renovación de fidelidad a la bandera, 12.10 proclama alusiva a la fecha a cargo del Alferes Policía Nacional del Perú, Asle Quinto Morales, y 12.20 desplazamiento de elevaciones para culminar a las 12.30 en el desfile cívico. Vamos a una pausa comercial y continuamos con más información. Porque Camaná lo quiso, ahora estaremos presentes en los grandes acontecimientos que harán la historia. Telesur, Canal 8. Agrícola y Encabal les ofrece al agricultor de Camaná productos de calidad como herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes, abonos foliares, semillas. Además, les ofrecemos el asesoramiento técnico agropecuario totalmente gratis con el ingeniero Humberto Prado, el popular primito. Somos expertos en nutrición vegetal. La atención es de lunes a domingos y feriados. Ubícanos en la avenida Mariscal Castilla número 197 guión A Agrícola y Encabal de la mano con el agricultor de Camaná. Minza presenta Los Sanitos. Hoy, con amor y cuidado, vencemos la neumonía. Mirá lo que le compré a Rosita. Ahora sí, bien abrigadita, nunca le darán neumonía. Está linda, amor. Pero con el abrigo, no evitaremos la neumonía. Hay que darles leche materna, alimentos que los hagan crecer fuertes y sanos y además, debemos vacunarlos. Lleva a tu bebé a sus controles y así lo proteges de la neumonía. Cuidando siempre la salud y con mucho amor. Estamos sanitos. Ministerio de Salud. Adquiere tu lote de terreno ya en Residencial Fernández y goza de una excelente ubicación. No pierdas esta oportunidad. 55 lotes en esta primera etapa. Con buena ubicación, zona exclusiva y segura. Precios cómodos y con facilidades de pago. Contamos con luz, agua, desagüe, pistas, veredas y áreas verdes. Lotes desde 200 metros cuadrados a 4 minutos de la Plaza de Camaná. Ubícanos en la avenida Celso Fernández vía Habita La Pampa. Mayor información, llamar al RPC 9593 75873 o al 9589 50 911 Residencial Fernández. Farmacia San Luis del químico farmacéutico Yamil Vázquez Zúñiga. Le brindamos la atención personalizada a nuestros clientes. Además, les ofrecemos la venta de perfumería y medicamentos en general. Usted nos puede ubicar en la avenida Lima número 514 frente al Hospital de Camaná o llámenos al teléfono 571454. Farmacia San Luis calidad a tu alcance. y vamos ahora al bloque policial y los robacables vienen haciendo de las suyas pues en estos últimos días han robado alrededor de 300 metros de cable de telefónica del Perú también se nos han indicado hace algunas horas atrás que también nuevamente se habría suscitado otro robo de cables de alrededor 400 metros vamos con la nota alrededor de 300 metros de cable de fibra óptica fueron sustraídos de la red de telefónica Movistar en nuestra provincia de Cabaná el robo se produjo pues a la altura de las cabañas hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Investigación Agraria INEA al parecer los robo cables nuevamente vienen haciendo de las suyas y perjudicando así a los usuarios de la telefonía fija según las investigaciones ya faltaría poco para dar con esta presunta banda ya que en estos últimos días nuevamente habrían estado en nuestra localidad de Cabaná y en donde habrían sustraído también 400 metros de cable de fibra óptica nuevamente en la misma vía de la Panamericana Sur seguimos con más información y este fin de semana en la plaza principal pues se suscitó un pequeño percance en el momento de la ceremonia que se realizaba de la ceremonia de izamiento del pavión nacional ya en momentos en que se venía desarrollando pues el desfile cívico de las diferentes instituciones uno de los parlantes de la municipalidad provincial de Cabaná cayó pues encima de una de las niñas que estaba era representante como reina de la institución educativa Ángel de la Guarda veamos la nota mientras se desarrollaba el desfile cívico de las diferentes instituciones educativas en la ceremonia de izamiento que se realiza cada domingo en la plaza principal de nuestra ciudad se produjo pues un lamentable hecho en momentos en que uno de los parlantes del equipo de sonido el desfile cívico de la municipalidad provincial de Cabaná cae pues encima de la cabeza de una de las niñas que es reina de la institución educativa Ángel de la Guarda la niña de nombre Jacqueline Málaga Bellido pues rápidamente fue atendida por el director de la red de salud Cabaná Carvelí luego que el parlante pues le habría ocasionado un golpe en la cabeza rápidamente fue trasladada al hospital de apoyo Cabaná por efectivo de la policía nacional del Perú bueno con respecto a este tema hemos podido averiguar ahí que ya los parantes del parlante están totalmente oxidados nos indican y esperemos pues que el equipo encargado de lo que se refiere al sonido pues de esta municipalidad se preocupe más en ver los instrumentos y los equipos que los que cuentan pues nos va a hacer que más adelante pueda ocurrir otro accidente y más no tengamos que lamentar pues algo más trágico seguimos con más información y la empresa ladrillera El Diamante lanzó un nuevo programa denominado El Club del Constructor el cual estaría pues destinado a brindar diferentes apoyos a los constructores albañiles El Club Constructor es un plan en beneficio de todos los ingenieros, constructores, albañiles y toda la gente comprometida con el tema de la construcción El Club Constructor consiste en que todas las personas que este es nuestro centro de ubicación que es acá en la sucursal Cabaná se inscriben los constructores primeramente luego se les entrega un photocheck o un carnet donde va acumulando ahí sus puntos esos puntos le permite por cada millar acumular cada 10 puntos en el cual hemos dado en la conferencia regalos como licuadoras como microondas refrigeradora, cocina entonces esto más da el beneficio para nuestros albañiles, constructores, ingenieros para que sigan comprometidos con nosotros así como las capacitaciones apoyándonos para que sigan trabajando en el rubro entonces eso nos va a permitir a nosotros y de la mano con los constructores y la gente de construcción para que siga con nuestro ladrillo dándole las indicaciones técnicas que el ingeniero Peralta ha dado en la cual tengan la seguridad de que nosotros como ladrillera estamos garantizando el nivel de ladrillo que estamos otorgando a todos ustedes Es así que los constructores a través de una credencial de identificación podrían ingresar al concurso de paquetes de regalos que la empresa Diamante estaría entregando por la compra acumulada de ladrillos de construcción finalmente el representante de Ladrillera el Diamante invitó pues a todos los albañiles de la construcción civil a realizar su suscripción en las diferentes instalaciones de puestos de ventas de Ladrillera el Diamante en toda la región Arequipa Exacto, con ese carnet que tienen se carga ahí la cantidad de puntos acumulados de tal manera que también el constructor o la persona que viene a hacer la compra sabe cuántos puntos va acumulando y a cuánto va a llegar para ganar los premios como les digo, vamos desde licuadoras hasta un refrigerador que podemos regalar nosotros estamos actualmente en el nivel sur tenemos en Camaná, tenemos en Moyendo tenemos en El Pedregal nuestra planta principal en Arequipa en la variante de Chumal en el kilómetro 4 tenemos en Moquegua, Hilo Cusco que hemos inaugurado la semana pasada Juliaca y por el momento son todas las sucursales que actualmente tenemos bueno, yo los invito a todos los señores constructores ingenieros, albañiles a que continúen nuestro plan constructor para que puedan acercarse a la sucursal de cada ciudad no solo Camaná tenemos como les repito en todas las sucursales Moyendo, Pedregal, etc. para que puedan inscribirse en este Club Constructor y puedan beneficiarse tanto ustedes como nosotros en el tema de una fidelización con la drillera del diamante Bueno, vamos a, antes de ir a la pausa comercial vamos a dar a conocer el saludo el comunicado que hace la Municipalidad de Nicolás de Piérola el alcalde de la Municipalidad Distrital de Nicolás de Piérola el profesor Roni Medrano Riveros cuerpos regidores y trabajadores ediles hacen extensiva la invitación a todas las autoridades distritales representantes de instituciones públicas y privadas a la población en general a participar de los actos protocolares que se han programado por celebrarse a nivel nacional el día de la bandera peruana ceremonia que estará desarrollándose el día 5 de junio a partir de las 10 de la mañana en nuestra Plaza de Armas fecha especial en que renovamos los valores de juramento y fidelidad a nuestro bicolor nacional rindiendo honores a nuestros signes héroes que se inmolaron en la batalla de Arica atentamente el profesor Roni Medrano Riveros alcalde distrital vamos a la pausa porque cabalá lo quiso ahora estaremos presentes en los grandes acontecimientos que arranca historia Tele Sur Canal 8 Agrícola Yencabal les ofrece al agricultor de Camaná productos de calidad como herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes abonos foliares, semillas además les ofrecemos el asesoramiento técnico agropecuario totalmente gratis con el ingeniero Humberto Prado el popular primito somos expertos en nutrición vegetal la atención es de lunes a domingos y feriados ubícanos en la avenida Mariscal Castilla número 197-A Agrícola Yencabal de la mano con el agricultor de Camaná Minza presenta Los Sanitos hoy con amor y cuidado vencemos la neumonía mira lo que le compré a Rosita ahora si bien abrigadita nunca le dará neumonía está linda amor pero con el abrigo no evitaremos la neumonía hay que darles leche materna alimentos que los hagan crecer fuertes y sanos y además debemos vacunarnos lleva a tu bebé a sus controles y así lo proteges de la neumonía cuidando siempre la salud y con mucho amor estamos sanitos Ministerio de Salud adquiere tu lote de terreno ya en Residencial Fernández y goza de una excelente ubicación no pierdas esta oportunidad 55 lotes en esta primera etapa con buena ubicación son exclusiva y segura precios cómodos y con facilidades de pago contamos con luz, agua, desagüe pistas, veredas y áreas verdes lotes desde 200 metros cuadrados a 4 minutos de la plaza de Camaná ubícanos en la avenida Celso Fernández vía Habita La Pampa mayor información llamar al RPC 95 93 75 87 3 o al 95 89 50 911 Residencial Fernández Farmacia San Luis del químico farmacéutico Yamil Vázquez Zúñiga le brindamos la atención personalizada a nuestros clientes además les ofrecemos la venta de perfumería y medicamentos en general Usted nos puede ubicar en la avenida Lima número 514 frente al hospital de Camaná o llámenos al teléfono 57 14 54 Farmacia San Luis calidad a tu alcance bueno continuamos con la información y el día sábado se realizó la juramentación de la policía escolar en la plaza principal de nuestra ciudad aquí se contó con la presencia pues del comandante de la policía nacional en representación del coronel de la división policial de Camaná vamos con la nota informativa Este último sábado se desarrolló la ceremonia de juramentación de la policía escolar de nuestra provincia de Camaná el evento contó con la presencia pues de autoridades representativas de nuestra localidad y asimismo delegaciones de las diferentes instituciones educativas de la policía escolar el evento se inició pues con la revisión de escoltas para luego desarrollarse la ceremonia de izamiento del pabellón nacional Víctor Belis Álvarez de la institución educativa ¡Viva! 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 Luego de la ceremonia de izamiento de la bandera nacional y la bandera de Cámaná se procedió pues al desplazamiento de los policías escolares para que realicen la juramentación e imposición de cordones e insignias por las respectivas autoridades. Luego de ello se procedió a la juramentación de la policía escolar de nuestra provincia de Cámaná. El señor profesor Raúl Prado Gómez, gobernador de la provincia de Cámaná, el señor profesor Roni Medrano Riveros, alcalde de la Municipalidad Distrital de Nicolás de Piedrola, San Gregorio, Consejo Menor de Huacapuy. La doctora Ruth Alviz Rodríguez de Delgado, fiscal de familia. La motivación e inspiración y hoy día están presentes entre todos nosotros y en cada uno de los corazones, mente y espíritu de los policías escolares. En cuyo verá que apóstumo, un corneta de la banda de música... Distinguidos estudiantes, renuevan su juramento ante Dios, la patria y su comunidad educativa para seguir desempeñándose como líderes de vuestra generación y cumplir sus deberes como integrantes de la policía escolar. ¡Sinco! Si se lo hicierais, en caso contrario, vos lo demanden. ¡Fin vez! Para los preadieres generales de la policía escolar de nuestras instituciones educativas, el día de hoy... Bueno, luego de la ceremonia de juramentación se desarrolló pues el desfile cívico donde las diferentes instituciones entraron en concurso resultando como ganador en el nivel primario la institución educativa Villa Don Jorge y en el nivel secundario la institución educativa del Colegio Nacional Sebastián Barranca. En el concurso desarrollado por parte de la Policía Nacional del Perú a los batallones de la policía escolar, en el nivel primario ocupó pues el primer puesto la institución educativa Villa Don Jorge. Asimismo, en lo que corresponde al nivel secundario, la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria ocupó el segundo lugar, siendo el ganador oficial y que representaría pues a nuestra provincia en la ciudad de Arequipa, el Colegio Nacional Sebastián Barranca. Este es el paso, Marcial y Gallardo, a las señoritas integrantes de la compañía de policía escolar, a la institución educativa Villa Don Jorge de Samuel Pastor. ...de la policía escolar de la ciudad de Camaná. ...de la ciudad de Camaná. Hace su ingreso a la pista de desfile en la sección de formación de la institución educativa Don Jorge. ... ... ... ... ... Gracias. El saludo de nuestras autoridades a nuestra bandera que porta esta escolta de señoritas de la institución educativa, nuestra señora de la Candelaria. Acercándose ya la tribuna oficial, la brigadier general y su Estado Mayor que realizan el saludo a nuestras autoridades. Con el paso marcial y elegante que caracteriza a las integrantes de la policía escolar hace su paso la sección de formación de la compañía de policía escolar de la institución educativa, nuestra señora de la Candelaria. Damas y caballeros, señoras y señores, acercándose a la tribuna de honor, la escolta de la institución educativa Sebastián Barranca de Cámaná. ¡Cámaná! 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 Con el paso marcial que caracteriza a los integrantes de la policía escolar hace su paso la escolta de la institución educativa Sebastián Barranca de Cámaná. ¡Cámaná! El saludo de la brigadier general y su estado mayor. Hace su presencia frente a la tribuna de honor la sección de formación de esta compañía de policía escolar de la institución cativa Sebastián Barranca de Cámaná. ¡Aplausos! ¡Rosa! ¡Atención rosa! Segundo puesto. Con 287 puntos. En la institución educativa, Santa María la Mayor. Mención entonces, mención rota a la institución educativa Santa María la Mayor, que ha ocupado el segundo puesto. Señoras y señores, damas y caballeros, vino público asistente. Al primer puesto, ganador del gallardete de excelencia en este desfile concurso del nivel primario, con 289 puntos. Institución educativa, Villa San Jorge. Finalmente, el comandante de la Policía Nacional del Perú, realizó la entrega a cada una de las instituciones educativas que se hicieron acreedores, pues, al gallardete oficial de la Policía Nacional. De excelencia. General y su Estado Mayor, con el hasta correspondiente, se acercan a la tribuna de honor para recibir, En manos del señor regidor Jason Alvarado Chávez, el gallardete de excelencia al primer puesto del nivel primario en este desfile concurso de la Policía Escolar. ¡Fuertos aplausos para él! En estos instantes, la brigadier general, integrada por esta delegación, tanto de la prensa nacional e internacional y local, estamos ustedes. ¡Fuertos aplausos! ¡Fuertos aplausos! ¡Luego de la señora de la Candelaria! ¡Fuertos aplausos! ¡Fuertos aplausos! ¡Fuertos aplausos! ¡Fuertos aplausos! ¡Fuertos aplausos! La institución educativa que ha ganado el concurso de desfile de la Policía Escolar de Perú en la provincia de Cámaná, con 296 puntos. Primer puesto, institución educativa, Sebastián Barranca de Cámaná. Jefe encargado de la División Policial Cámaná, hace entrega y otorga el gallardete de excelencia al primer puesto del concurso de compañías de policías escolares de la provincia de Cámaná, a la institución educativa, Sebastián Barranca. Provincia de Cámaná, ellos representarán a las compañías de policía escolar en el desfile de Policía Escolar de Perú. Vozan ante nuestras cámaras, tanto de la prensa, que nos han acompañado en esta ceremonia. Invitamos a toda la delegación, indica a nuestro comandante, nuestras autoridades, jurados, muy amables por ese trabajo, loable y digno de resaltar, por cuanto ustedes han sabido elegir a la red. Bueno, esto ha sido lo que ha sucedido este último sábado en lo que se refiere a la juramentación de la policía escolar y las felicitaciones del caso, pues, tanto a la institución educativa de Villa Don Jorge, quienes han sobresalido, pues, en esta ocasión dejando atrás a las diferentes instituciones educativas, pues, de cercado de Cámaná. También las felicitaciones del caso al Colegio Nacional Sebastián Barranca. Bueno, hemos llegado ya a la parte final y nos estaremos viendo, pues, el día de mañana a partir de las 8 de la noche en su noticiero central de Telesur Noticias. Tenemos una nota más, pero es el desfile. Nos dice ya, nos damos un luz verde para darles a conocer una nota más. Es sobre la ceremonia de izamiento que se desarrolló este último domingo. Este último 30 de mayo se desarrolló el máximo desafío Derby 2013 en la ciudad de Arequipa, una de las carreras más importantes de toda la región sur del país. Este evento se desarrolló en el hipódromo hípico de Arequipa. La primera carrera, donde se desarrollaron 1.300 metros lineales, tuvo como ganador al caballo All Paris Pipe del potrero Villa María, ocupando el primer lugar. La segunda carrera, que consistía en 1.500 metros lineales, obtuvo como ganador principal al caballo denominado Chispiao del potrero Villa María. La tercera carrera, en la que se corrieron 1.200 metros lineales y la participación de 10 caballos, obtuvo como ganador a Menelao del potrero Valladares. En la cuarta carrera, donde corrieron 1.500 metros lineales y la participación de 5 caballos, el ganador oficial fue Mambrú del potrero Piromix. En la quinta carrera, donde corrieron la distancia de 1.700 metros lineales, se notó la participación de 9 caballos, donde el ganador fue Keaito Colorado del potrero Villa María. En la sexta carrera, también se corrieron 1.700 metros lineales, contando con la participación de 11 caballos de carrera, donde el ganador oficial fue Miss Madison del potrero Villa María. Finalmente, en la séptima carrera, con 1.200 metros lineales y la participación de 10 caballos, el ganador oficial fue Budabar del potrero Picaflor. De esta manera, se desarrolló este evento importante, pues uno de los principales en lo que corresponde a la hípica de los caballos de carrera en la región sur del país, en nuestra ciudad de Arequipa. Bueno, ahora sí, ya hemos llegado a la parte final. La nota que hemos presentado ha sido de la carrera de caballos que se llevó a cabo este último viernes en la ciudad de Arequipa, en el hipódromo de Arequipa. Antes de despedirnos, les vamos a dar a conocer la invitación al presupuesto del proceso participativo multianual y por resultados 2015, que viene realizando la convocatoria, en esta ocasión, la municipalidad distrital de Nicolás de Piérola, para lo cual ya han programado un rol, un cronograma del proceso, en el que se indica de la manera siguiente, la convocatoria y de inscripciones y agentes participantes se vienen dando desde el 28 de mayo hasta el 5 de junio. El proceso de verificación de información y observaciones a las inscripciones de los agentes participantes también se viene dando desde el 28 de mayo al 5 de junio. La publicación de los agentes acreditados se darán los días 5 y 6 de junio. El taller central de capacitación se estará realizando el día 6 de junio. El taller de diagnósticos e identificación de problemas con los agentes participantes se llevará a cabo el día 13 de junio. Y finalmente, el taller central de priorización de proyectos, formalización de acuerdos y rendición de cuentas se estará realizando el próximo 20 de junio. De esta manera, llegamos a la parte final, luego de nuestro teleinformativo, vamos a darles una película, bueno, el día de hoy martes toca drama, luego de este corte comercial. Nos estaremos viendo el día de mañana a partir de las 8 de la noche con toda la información que pueda acontecer aquí en nuestra...